¡Bendiciones hermanos y bienvenidos a este su programa, Guardianes del Muro! Hoy estamos aquí desde San José, Costa Rica, muy felices, estoy con el profeta Pablo Chávez. Pablo, bienvenido a Guardiares, siempre es un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias, hermana Juanita, contentísimo, feliz de volver a estar por acá. Y ahora para hablar de un tema que yo creo que es muy actual y necesario que lo conversemos, un poco lo que Dios nos ha hablado, pero también lo que estamos viendo que le ocurre a esta generación. Pues realmente yo he oído lo que Pablo ha estado en estos últimos tiempos predicando y hablando, pero realmente tengo una inquietud y le dije, Pablo, vení, contanos qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Qué es lo que le habló el Señor con respecto a levantar mujeres? Y específicamente empezó una palabra que el Señor te dio para Costa Rica. Correcto. Entonces, cuéntenos un poquito qué fue lo que Dios le dijo. Claro que sí, bueno, fue antes de que terminara el 2021, Dios empezó a hablarnos de que Él iba a levantar mujeres en el país, mujeres de influencia en todas las áreas, en las artes, en la ciencia, en las comunicaciones, que yo creo que eso es algo que hemos oído en general, pero Dios me habló muy específicamente de las mujeres. Pero también el Señor me dijo, necesito que ante esto que va a ocurrir, se levanten mujeres en el ministerio. Y Dios me dijo, vas a tener que ir a toda la nación y anunciarle a la iglesia en general que esto va a ocurrir. Dios me habló muy específicamente de que en 10 años íbamos a ver el emerger de tantos predicadores como predicadoras, de tantos pastores como pastoras. Y yo sé que esto es bastante controversial en muchos ámbitos cristianos, en ciertas denominaciones, pero es una convicción que tenemos muy fuerte. Y Dios me dijo que tenía que advertirle a las mujeres, sobre todo maduras, que ellas tenían que convertirse en las parteras de esta generación de mujeres jóvenes en el ministerio. Y a partir de ahí empezamos a entender también otras cosas que Dios va a hacer. Y entre ellas está el hecho de que, a pesar de que Él va a levantar a muchas mujeres y se van a abrir espacios para que las mujeres lleguen a tomar lugares de la economía, la política, las artes, las ciencias, tienen que ser mujeres que realmente conozcan la palabra y vivan también el modelo de la palabra. Porque lo que estamos observando mucho es mujeres que, aunque sí están tomando lugares de preeminencia, pero no están a favor de lo que nos enseña el Señor ni de lo que en la palabra está descrito. Y creo que mucho de esto tiene que ver con la desvinculación del modelo de la mujer en relación a su círculo de familia. Están sacándola de la relación con el hombre, de la relación con la madre y de la relación con los hijos. Entonces, también un poco estamos enseñando sobre esto y estamos recorriendo todo el país. Ya gracias a Dios alcanzamos cinco provincias. Precisamente en estos días estamos cerrando lo que tiene que ver con la jornada del 2022, pero ha sido de tanto éxito que en el 2023 volvemos a la carga y ya tenemos agenda para comenzar nuevamente a recorrer el país, porque hay muchos lugares a los que no hemos podido llegar. Así que estamos contentos por todo esto que está pasando. O sea, la palabra era que tienes que levantar mujeres en el ministerio. Correcto. Pero también que se van a levantar mujeres en todas las áreas. Así es. Más bien diría yo que como se van a levantar en todas las áreas, es urgente que también demos énfasis en el ministerio. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos va a entregar es una generación, una camada de mujeres con muchas capacidades, pero también con los caminos abiertos. Y esos caminos abiertos también incluyen el ministerio. No podemos dejar, y tal vez en esto quiero ser bien enfático, no podemos dejar que las mujeres sean honradas y reconocidas en el mundo y no dentro de la iglesia. Me doy a entender, creo que tal vez ahí apunto más en el objetivo, en el enfoque. Y nos estamos quedando un poquito rezagados. Yo creo que eso es lo que yo estoy viendo en general en la iglesia. Estamos viendo mujeres presidentas, alcaldesas, estamos viendo mujeres brillar en todos los ámbitos. ¿Y qué está pasando en la iglesia? No digo que no ocurra, porque sí sé que hay mujeres predicadoras tremendas, pero creo que no es la cantidad que debería de ser. Tenemos que partir de una gran realidad, y es que el número estadístico de las iglesias es abrumadoramente femenino. Nosotros vamos a cualquier iglesia hoy, y por cada hombre tenemos conservadoramente tres, cuatro, cinco mujeres y no más. Entonces, ¿cuál es la relación de mujeres en el ministerio con la cantidad de mujeres que tenemos en la iglesia? Algo está pasando que no está motivando a la mujer que se congrega a servir a Dios en un nivel de compromiso de esta dimensión del ministerio. Y creo que eso tiene que cambiar. Es parte de lo que Dios nos está hablando. Pero vuelvo a hacer el mismo énfasis que dije al principio. No podemos abogar por mujeres que van a ser exitosas en el ministerio sin que ellas estén también cobijadas por el modelo de la palabra en general. Y no con esto quiero restringir a la mujer a que debe casarse. Eso no es el problema, si te casas o no. Hay etapas para todo. Hay mujeres que se pueden casar muy jóvenes y otras que se casarán después, y habrán otras que decidan no casarse. Pero que esa decisión sea en libertad. Creo que la sociedad está envolviendo... No por situaciones predeterminadas e interpuestas por la sociedad. Correcto. Más bien la sociedad lo que está promoviendo es que la mujer no se case, que la mujer no tenga hijos, y que ese es el modelo ideal de mujer que debemos perseguir. Y yo estoy en contra de eso. Yo creo que la mujer puede ser exitosa y su familia no puede ser un obstáculo. Más bien creo que debe ser un motor. Yo creo que la mujer puede tener altos cargos ejecutivos y el matrimonio no debería ser un problema. Creo que deberíamos formar hombres que más bien las motiven a ellas a lograr esos objetivos, pero que sean también dentro de la amalgama del matrimonio un buen testimonio, ¿verdad? Y que no terminen divorciadas, que no terminen en una condición de soledad, que es lo que a mí me inquieta. Yo he servido a Dios desde hace más de 20 años, pero dentro de esos años también yo he dedicado una buena parte a servir levantando un ministerio dirigido a las mujeres. Y mi inquietud es ver cómo el sistema está volviendo a la mujer cada vez más solitaria, cada vez más aislada del sistema que Dios mismo construyó para fortalecerla. Le vuelvo a insistir, el tema, por ejemplo, la relación madre-hija se ha debilitado muchísimo. La relación hombre-mujer, otra cosa que se ha debilitado. Y la relación madre-hijos, o sea, ese vínculo también hacia abajo, digámoslo así, se ha ido destruyendo. Entonces la mujer hoy alcanza mucho éxito, pero dentro de ese vínculo de la familia no tiene de quién de poder agarrarse y tampoco dónde poder delegar lo que Dios le ha entregado. Creo que esa es la inquietud que más el espíritu ha puesto en nosotros. Una de las cosas que me impresionó ahora, previo al programa que hablabas, es lo que está sucediendo con las generaciones jóvenes. Porque yo tengo ya, mis hijas son un poco mayores y los demás son nietos muy pequeños, ¿verdad? Pero me decías que las muchachas de 13, 14, 15 años no quieren casarse, no quieren tener hijos, no les interesa. Los hombres son los que violan, son los que causan el problema en el matrimonio porque hay que hacerles todo y es una carga y me está estorbando y todo esto. Esa idea nunca la había pensado, o sea, nunca la había visto, que es muy interesante, ¿verdad? Y nunca lo había concebido como un problema y menos en nuestra sociedad. Claro. Pero sí, hay que tomarlo en cuenta porque sí uno ve gente que no quiere casarse, que no quiere tener hijos y en los cristianos es doblemente serio. Sí, hay un discurso que cada vez es más creciente, ¿verdad? Dentro de los círculos jóvenes, donde se está creando una aversión al concepto del matrimonio. Bueno, creo que las estadísticas nos dicen solo, ¿no? Cada vez los jóvenes deciden menos casarse y más, por ejemplo, tener relaciones de concubinato, para decirlo rápidamente. Y cuando hablamos de hijos, pues la gente va tomando decisiones, pero no en base a libertad, sino en base a la aversión que me produce el tener que cuidar a un niño, el sentirme responsable de... Y todo eso va creando una cultura que va creciendo cada vez más y está alejando, en este caso hablamos de las mujeres, pero podemos hablar también de los hombres también, pero específicamente de las mujeres, las va alejando de los modelos de la palabra, específicamente el matrimonio y la familia. Entonces, al nosotros tomar este discurso, lo que queremos de alguna manera es llevar ese mensaje, en el cual yo coincido en gran manera, hermana Juanita, con lo que usted está planteando, de que hay etapas para todo. En el caso nuestro, tenemos tres niños en este momento, todos están bien pequeños, el mayor tiene cuatro, el otro tiene tres y la bebé recién nacida, que tiene sus nueve meses, diez meses, ya casi vamos a cumplir. Pero el llegar a estos altares, en este caso púlpitos, donde hemos ido, las mujeres están realmente sorprendidas, por ejemplo, solo de ver a mi esposa, estando ahí con los tres niños, porque todas nos dicen lo mismo, yo no puedo ni con uno, no sé ni cómo hacían antes para tener diez o doce, ¿no? Lo que estamos viendo es que cada vez la gente se acostumbra menos al concepto de la familia, de tener que pagar un precio por eso, que realmente no es fácil. Es que lo tenemos que ver como un privilegio, Pablo. Pero de igual manera, pues no deja de ser un sacrificio, ¿verdad? Sí, sí, sí es trabajo. Y la gente le está huyendo al sacrificio. Sí, sí, sí. Ese sacrificio que sabemos que es no dormir bien, hacer un esfuerzo físico extra, de a veces de quitarse el bocado de la boca para dárselo a la criatura, de privarse de algunos gustos o lujos para dárselo a los niños, y cada vez la gente está menos dispuesta a eso. Estamos cada vez con una sociedad más banal, más egocéntrica, donde lo que importa son mis viajes, lo que importa es cómo me he visto, y esto realmente se está volviendo algo muy serio. Creo que para... Dentro de la iglesia, es que el problema es que es dentro de la iglesia. Ese es el principal drama, que cada vez se vuelve un monstruo más grande, y cuando uno trata de derrotarlo fuera de tiempo, que creo que es la urgencia que Dios nos ha puesto, cuando tratamos de derrotarlo fuera de tiempo, o sea, cuando ya llegamos a los 30, 35, casi a los 40, y no tomamos decisiones en este sentido, es una muralla infranqueable. Entonces, para poder derrotar estos espíritus que están tomando posición sobre el corazón y la mente de las mujeres, tenemos que hacerlo desde que son jóvenes, tenemos que hablarles bien del matrimonio, aunque no hayamos tenido un buen matrimonio, aunque hayamos sido madres divorciadas, hablemosles bien del matrimonio. Si tuvimos una mala experiencia en un parto, ok, yo puedo entender que fue difícil, pero háblele bien del embarazo, háblele bien de lo que es tener hijos, ilusione a sus hijas con la idea de un día llegar a ser madres, denle la idea bíblica de lo que el Señor enseña. Creo que esa es la premisa máxima que estamos tratando de enseñar. Desde luego habrá gente que extrapola lo que estamos diciendo, lo que estamos enseñando. Habrá gente que diga que Pablo Chávez está enseñando, que tengan todos los hijos que quieran. Y bueno, ni nosotros estamos haciendo eso. Creo que no es el concentrarnos en tener hijos, sino que la mujer sea libre para decidir. No estamos viendo libertad. Yo no estoy encontrándome mujeres libres, estoy buscando, estoy encontrando mujeres que están persiguiendo estereotipos, patrones de éxito que no son necesariamente reales, mujeres que se sienten tan presionadas, por ejemplo, y voy a decir algo que a mucha gente le puede resultar escandaloso. Hay mujeres que se sienten tan presionadas por ser exitosas profesionalmente que no se atreven a tomar la decisión, por ejemplo, de quedarse en casa, criar a sus hijos, por toda la crítica social que eso les va a conllevar. Porque en su familia todas las mujeres son mujeres de oficina, son mujeres de trabajo X o Y, pero también eso es muy exigente. Y hay mujeres que no tienen la libertad de decidir, ok, me voy a quedar en casa en esta etapa para criar a mis hijos, y pueden haber otras que lo decían diferente. Pero lo que quiero decir es que no estamos viendo que la mujer esté tomando decisiones con la tranquilidad de hacer lo que Dios les diga, sino lo que la presión social les genera, y no es una presión bíblica. ¿Me doy a entender? Es una presión de un sistema, la presión de una demanda, de que uno tiene que mostrar cierto nivel, cierto estatus, que la mujer ahora no solo puede ser una buena esposa, como tal vez antes tenía esa exigencia, ni solo una buena madre. Ahora también tienes que tener todo el dinero del mundo, tener dos o tres carreras universitarias, un excelente puesto. Y no digo que no se pueda, claro que se puede, pero también hay momentos donde uno tiene que velar por los propósitos que uno está persiguiendo de parte de Dios. Impresionante. Yo quiero pedirle a los intercesores que nos están viendo, a todos esos hombres y mujeres de Dios proféticos en América Latina, que nos pongamos a orar y que le pidamos al Señor sabiduría en este aspecto, porque realmente, Pablo, lo que estás hablando, la verdad que nunca lo había pensado. Maravilloso, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que tú intervengas en la vida de las familias que hoy son receptoras de este mensaje, para que se aperciban de la gran batalla espiritual y cultural que está teniendo lugar en este momento, en los salones de clases, en las universidades, a través de las redes sociales, para impedir, Señor, que nuestro legado se perpetúe en la tierra. Padre, sana el corazón de aquellas mujeres que están heridas y también sana el corazón de aquellos hombres que se han equivocado en la búsqueda de la felicidad. Padre, acércalos a tu diseño, acércalos, Señor, a lo que tú en tu palabra nos enseñas a través de tu Espíritu Santo. Redargúyennos de pecado, Señor, y por supuesto, permítenos, Padre, poder ver con nuestros ojos el cumplimiento, Señor, de todo lo que tú nos has anunciado. No renunciaremos, Padre, a toda palabra, a todo lo que tú nos has proclamado, Señor, que sucederá, sino que no, Padre, no descansaremos hasta verlo manifestado. Consagramos, Padre, una vez más a nuestras generaciones, a nuestros hijos e hijas, nietos y nietas, para que a través de ellos, Señor, tú vuelvas a levantar una generación de profetas y sacerdotes en la tierra. Se ha exaltado tu nombre por siempre, Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Gracias, Pablo, y gracias a todos ustedes. Bendiciones. Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas disfrutar de contenido como el que estás viendo y muchísimo más. ¿Qué tal si te mantienes cerca de nosotros? Mantente cerca de enlace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!